En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral. Conócete a ti misma, a ti mismo, conocerás al universo. Sábado 28 de julio del 2018. Tenemos el día del perro, del mono lunar. Ka-Chu-En. El-Qin-171. Acabamos de tener una luna muy importante, un eclipse lunar y la energía está todavía latente. O sea, es el 27 de julio. Está este eclipse lunar en un año que acaba de comenzar, maya de la luna cósmica. Las emociones pueden estar a flor de piel. Pueden ser difíciles de manejar. Pero recordemos que este año es el año de una purificación emocional. Sentirlas, expresarlas. Especialmente si uno siente ganas de llorar. Como han visto, lo hago constantemente. Pero es una purificación y muchos de agradecimiento. En verdad, es una energía. Si no nos purificamos, realmente va a costar recibir toda esta energía que estamos recibiendo. Con el tono 2, numerología maya, los dos puntos K, lunar, prestamos atención al par de opuestos a la dualidad, a los desafíos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Ok, el perro. Pero, ser leales a nuestro camino, amar incondicionalmente, reconocer a nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más. Estos 13 días especialmente, las almas afines nos estamos juntando y lo hacemos a través de Chubén, el mono. El sello maya número 11, no perdiéndonos en el maya, en la ilusión, riendo, jugando, siendo como niños. Chubén es el sello maya número 11. Y el mono ríe, juega. No se toman las situaciones de la vida tan en serio. Los días, mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder algo inesperado, mantener el centro y reírnos, verlo como una broma. Se aliviana la situación, inténtalo. Porque la mayoría, ¡ay, nos perdemos! ¿Cómo me pudo pasar? Y se densifica. Y atraemos no lo que queremos, lo que se vibra. Se nos condiciona que como adultos tenemos que ser serios. No se puede reír, jugar. Vete al punto. Deja de contar tus historias que a nadie le interesa. Cada quien tiene un estilo. Mi información es dar información, pero también paso. Cuento mi experiencia de lo que transito, porque ¿qué más puedo contar más que lo que vivo? No voy a contar la experiencia de alguien más. Y hay gente como que no le vibra, ¿no? Pero bueno, es parte de la dualidad. Pero no se pierde uno en la ilusión. Sanar nuestro niño herido interior. Todos poseemos heridas de la infancia. Es lo que más nos marca. Yo me sigo dando cuenta de todas esas heridas que sentí de abandono, de la separación de mis padres y yo quedarme con mi padre. Entonces, las traemos y nos marcan porque al principio en la niñez es como cuando estás programando el ordenador, la computadora, ¿verdad? O sea, y esas experiencias fuertes nos marcan, pero sanarlas y aceptar. El mono nos recuerda eso, sanar esas heridas. Cuando sanamos las heridas, sanamos y sana la tierra. El tono 2 es la dualidad, recordándonos que esta experiencia es dual y estamos para unificarla. El par de opuestos forma en gran todo, luz, oscuridad, frío, calor, día, noche, vida, muerte, amor, miedo, etc. El frío y el calor es lo mismo a diferentes grados, no separado. Y somos duales, podemos trabajar nuestra energía en luz o la podemos trabajar en sombra. Pero si no reconocemos nuestras sombras, no las podemos integrar. Porque nos han enseñado a no reconocerlas. Sentimos, ah, de vez en cuando me enojo, de vez en cuando me apego, pero yo soy puro angelito y no es así. Y todos tenemos sombras, sería patológico no tenerlas, pero la cuestión es que si no las reconoces, te vas a ir del planeta, no las vas a reconocer y vas a volver a repetir ciclo tras ciclo, como la mayoría está inconsciente. Yo por muchos años ni siquiera sabía sombras de vez en cuando, pero no, es parte de, encierran el mayor potencial de luz. Las sombras no son malas, pero si no las reconoces, tu vida va a hacer reaccionar inconscientemente, en vez de responder conscientemente, porque somos adictos a una o dos emociones. Identificalas, hay gente que le enoja, si las cosas no van bien, lo primero se enoja y se cree que con enojar se va a solucionar, otros con victimizarse, ¿verdad? Otros con apegarse, o sea, es diferente. Es por eso que la carta natal maya y la información del sol, que nos ayuda tanto, para hacerlas más conscientes. No podemos cambiar algo que no reconocemos, es imposible. Hasta que no reconozcamos, podemos cambiarlo. Nos guía la noche, la noche, Akval es el sello maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, que nos brinda sanación, descanso, ¿verdad? El cuerpo descansa durante la noche, pasamos aproximadamente la tercera parte de nuestra vida durmiendo. Los sueños, la noche tiene que ver con los sueños, son viajes astrales. Mi camino ha sido influenciado profundamente por sueños, me han guiado y más desde que comencé a prestarles atención, porque antes, ¡ay, interesante! Soñé tal, tal, ¿no? Soñé esto. Ahora trato de ver el significado. En Factor Maya hay un enlace en una de las pestañas donde dice más, que dice Diccionario Cirlot, es de los sueños, se lo recomiendo, es un escrito de hace mucho tiempo, donde da el simbolismo, si sueñas con agua, si sueñas con ciertas partes del cuerpo, que estás haciendo simbólico y en verdad es de gran ayuda. Descárgalo, presta atención a tus sueños, utiliza ese tiempo para expandir aún más tu conciencia, no nada más, es como, ¡ay, ya! Si lo haces vas a ver que vas a tener resultados maravillosos. También la noche es la intuición, un buen día para ser más intuitivo, si estás en una situación vas a hacer alguna negociación y algo, pero algo intuye, síguela, no te va a fallar. Es una energía, no es lógica, a lo mejor todo parece maravilloso, pero si algo te dice que no, síguelo. Entre más usamos la intuición, más la desarrollamos. Somos muy mentales. Piensa alguna vez que tuviste una, intuiste en alguna situación hacer algo o no hacerlo, pero la mente luego, luego se mete, no es como un amigo, a ver qué pasa aquí, no, 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 a ver, no, hazlo por esto y te comienza a decir la lógica, ta, 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 y dice, sí, ¿verdad? Y luego lo haces y te sale que lo que habías intuido estabas correcto. Bueno, así es. La noche es la abundancia, material y espiritual. Posee todo lo que quieras, cómprate todo lo que quieras y todo, pero que las cosas no te posean. Tu felicidad no depende de la posesión, así nos enseñan. El que más posee, más feliz, ve que tantas cosas tiene, entonces puede usarlas y se puede divertir más. Es tener paz, armonía y saber que nada nos falta. Yo en verdad ahorita quiero agradecer infinitamente la abundancia porque por primera vez nunca había tenido tantas lecturas de cartas juntas como lo he tenido ahorita. Tengo como 10 para entregar, juntas así, siempre era esporádico y se los agradezco infinitamente en verdad. Si ordenas ahorita tu carta me va a tomar como una semana porque es un trabajo del escrito, el video, subirlo, editarlo, todo. Lo hago siempre con lo mejor de mi habilidad y todo, pero agradezco esta abundancia maravillosa porque esto me da oportunidad para todos mis cambios, todo lo que tengo que hacer y no estarme como de alguna manera sintiéndome ansioso porque la energía del dinero no está ahí. Y cuando uno fluye y fueron las señales de la onda de la Tierra, fluí, compartí. Muchas personas no le gusta cuando platico mi historia personal, ¿no? Acabo de borrar uno de Facebook que se puso ahí de casi, casi de que qué nos importa, ¿no? Pero el clásico no tiene foto, no tiene su perfil, nada de esos que avintan la piedra y no esconden, pero bueno, así es, siempre estamos en dualidad, ¿no? Pero el compartir, la gente se da cuenta porque yo por eso subo videos, es como mi historia desde los gatitos y todo y siento que eso hace que la gente de alguna manera me ayudó. Muy probable que tenía la intención de la carta y por alguna razón otra no y como que empujó y agradezco porque me ayuda y yo sé que la carta les va a ayudar maravillosamente, en verdad, a mí me cambió la vida, ¿no? De que la información, especialmente el PDF, o sea, son años de investigación, la pura información del PDF es más de 50 páginas, pero en fin, la lectura y todo, por algo llega, es una sincronicidad y qué mejor inversión que nosotros, entonces todos nos ayudamos. somos familia, estamos en la onda del perro, si no nos ayudamos entre nosotros, la verdadera familia no es la de sangre, a veces es la prueba más fuerte y prolongada y a veces son las personas que más te odian, que más te alucinan, que más te ponen frenos, más que cualquier otra persona, a mí yo estoy así, yo no puedo contar para nada con mi familia, absolutamente, quizás con un hermano. Pero con el resto, absolutamente, es más, o sea, me tiran pedradas, o sea, no literalmente, pero o sea, si ellas pueden meter, así es. Yo sé que hay una cuestión kármica de otras vidas, yo no sé qué habré hecho, yo creo que yo sí fui muy, muy mala leche, con ellos, porque, o sea, se me está reflejando, ¿no? Se me está, entonces lo tengo que entender y digo, bueno, no, porque a veces como que no entendemos el por qué, ¿cómo puedes? O sea, la señora que me dio la vida, mi supuesta madre, por favor, no se diga, en verdad, y yo sé que somos espejo y ella dice lo mismo de mí, pero, pero no resonamos para nada, o sea, somos agua y aceite, es así, y yo sé que yo la escogí por eso mismo, ¿no? Pero agradecer, entonces es la verdadera familia y si nos ayudamos y yo lo sé, por eso me honra y luego me pongo tan emocional, porque digo, wow, estas personas que ni las conozco realmente, en físico, me ayudan más, esa es la verdadera familia, que todos somos uno y jugamos diferentes papeles, pero se nos condiciona que la familia es como lo más importante, es lo único, hoy es verdad, las películas y todo, y a pesar de que puede ser bien tóxico, yo algo que aprendí de Alejandro Jodorowsky hace mucho tiempo y algo que se me quedó mucho, él soltó a su familia a los 23 años y va y jaló, porque él sabía que si se quedaba ahí o sea, iba a ser y lo dice y todo y mucha gente, ¿cómo crees? porque es como lo más sagrado, pero si tienes una familia maravillosa, pues puedo entender, pero si no, que no te frene, no te quedes ahí, porque hay, porque es mi familia, camina solo, o sea, no necesitas gente que te esté frenando y todo por su manera de pensar, por cuestiones, pero lo aceptas, no, ya no me molesta, si lo reflejas cuando te molesta, si algo de que ay, es que son hijos de la, no, ya sabes que te enojas, es que tú lo tienes, pero si ya lo aceptas y lo ves así, dices, cada quien tiene un camino así como si el carro es rojo y dices, el carro es rojo, no es, está creando un juicio, se está reflejando, él ha de estar rojo, no, o sea, lo estás diciendo, es cuando algo te molesta, cuando es eso, ¿no? Si tienes una familia y eso así tóxica, sepárate, bendícelos, pero que no te frene, porque aquí en la tierra, es una de las grandes situaciones, personas que se creen que, es que es mi familia, es que esto, sea quien sea, ¿eh? eso es si tú quieres evolucionar, mantener tu paz y armonía, si no vas a mantener esos lazos kármicos, vida tras vida, y comienzas a crear, pero tiene que ser en paz, o sea, no te separes en oído de, maldito, si no hay nadie, no, o sea, ya eso pasa, hay un entendimiento y te das cuenta, y ya, o sea, simplemente es como una relación, de pareja, un divorcio, cuando ya te das cuenta, hay divorcios que se enojan y se dan con todo, cuando ya te das cuenta que dices, ¿sabes qué? ya, ya, ya se cerró el ciclo, gratitud infinita, por lo que aprendí todo, perdóname, lo siento, perdón, gracias, te amo, las seis palabras que sanan, les mandas bendiciones y todo, y quiero romper este lazo kármico, de no sé cuántas vidas y todo, pero tú te das cuenta, si lo estás haciendo, cuando ya lo haces de la paz, no del enojo, o sea, si tú crees que pones límites del enojo, y todo eso, o sea, sea como entiendes, y no es fácil con la familia, y a mí me tomó, yo me separé de mi familia, varias veces los dejé de ver como cuatro años cada vez, ahorita hace unos meses nuevamente me separé, y siento que esta silla es, o sea, nunca digas nunca jamás, pero por mi parte, como una relación, ahorita, ya no, o sea, ya no, o sea, ya me di cuenta, si llega un momento que cuando ya eres mayor, te das cuenta, o si llegas a hacer esos cambios, o te vuelves peor, se te acentúa todo más, todas tus sombras se hacen más densas, y todo con la edad, o sea, en vez de que te vuelvas más obvio, te vuelves más necio, una o dos, y la mayoría se vuelve más necio, son pocos las personas que, se vuelven sabios con la experiencia, debería ser así, pero todo es el nivel de conciencia que te estás poniendo en la cabeza, y que te estás diciendo, yo entiendo que ellos tienen su nivel de conciencia, yo el mío, y no es compatible, y simplemente el estar por los egos, hay conflicto, entonces prefiero así, y que cada quien siga su camino, pero no es de lenojo, es de bendiciones y todo, es como cuando te quieres mantener de una persona, que ya no, y que dices, ay, como que le evitas así, como muy amablemente así, entonces bueno, continuamos en el segundo peldaño, de la onda encantada, de el perro, ser leales a nuestro camino, yo soy leal a mi camino, es por eso que a veces la información que yo doy, lo que digo y todo eso, no le resuena a mucha gente, yo no le pido a la gente que piense como yo, solamente que piense, pero debido a las creencias, porque yo no soy compatible con la mayoría de creencias que nos han puesto, religiones, cuestiones de la familia, todo eso, yo no, entonces tiendo a decirlo, y eso causa conflicto con la gente, porque va en contra, son creencias que son muy marcadas, pero soy leal a mi camino, porque yo sé que nací solo y me voy solo, o sea, yo no me voy a llevar a ningún familiar y eso, y aquí no es de cargar mochilas, especialmente con la noche, las personas con este sello tienden a cargar mochilas ajenas, sentirse mal por los demás, y no, es que esto no, cada quien tiene un camino, sí, cuando tienes hijos, los ayudas al principio como los seres de la naturaleza, o sea, obviamente acaban de entrar al planeta, nutrición, alimento, amor, haces lo mejor que puedes, pero hay un momento que cada quien tiene un camino, no somos responsables de los demás, por eso encarnamos aquí con el libre albedrío, amar incondicionalmente no significa soportar abusos, aprender a poner límites, si no aprendes a poner límites, amorosamente la gente va a abusar, especialmente en la relación de pareja, al principio hay mucho respeto, pero ya a los seis meses, un año, no se diga dos años, cuál respeto, olvídate, y ahí te das cuenta cuando una relación ya está deteriorada, cuando dices, este ya ni me respeta, siempre debe de haber un respeto, pero tú pones los límites, si estás en una relación abusiva, es porque lo has permitido, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, en verdad te va a ayudar, toma más o menos, va a tomar como una semana que la mando, aproximadamente, pero en verdad te ayuda, archivo PDF, video, un camino de vida, qué mejor inversión que tú, que tú misma, de una sabiduría ancestral, de una de las culturas más enigmáticas de la paz de la tierra, una cultura que desapareció, así como por magia, no dejaron nada, como que de repente estás así, desaparece y todo se queda así, pero nos dejaron un legado, para ayudarnos a esta transición, en este, tiempo espacio tan denso, si te interesa visita factormaya.com, lo reconozco, valor y respeto, luz, paz, amor, abundancia, y sobre todo, dependimiento en su camino, en la que es, ayun gunaku, evamaya, emago, instruz o ans وبos tus gl suffos, calab manda en vergüenza de los gloria brands, ver a medicawa, en la que es, hay un COVID, Ok. Bien, Para el parábados, Vamos allá. La tenza mensa, deberíamos grabar, digamos, vamos allá. Vamos acá, Vamos allá. Vamos acá. Vamos allá. Vamos allá.